Eduardo, sorprendentes declaraciones sin duda. ¿Es a tu juicio el PSC la última viga que queda entre la relación entre España y Cataluña? No, en absoluto. En absoluto, Beatriz. No es que el PSC sea la última viga entre Cataluña y España, porque lo que en realidad es el PSC es el último monosabio del separatismo catalán, al haberse sumado ya abiertamente a la petición del reconocimiento de Cataluña como nación y de España como nación de naciones. El PSC no es la última viga entre Cataluña y España. El PSC es el último desertor de la frágil idea de la unidad de España que consagra la Constitución del 78. El PSC ya no es el referente del españolismo en Cataluña, como lo fue en los años 80, y el PSOE también ha pagado su falta de coraje político frente a su sucursal catalana. De ahí que ambos partidos vivan una hemorragia incontenible de votos que al PSC, concretamente, le ha conducido directamente a la irrelevancia y al PSOE a la pérdida del liderazgo de la izquierda española, si es que como española se la puede adjetivar. Cuando se proclame la independencia de Cataluña, el primero que bailará la primera sardana festiva será el PSC. Muchas gracias, Eduardo, y desde Ciudadanos, en cambio, brindan todas ayuda al gobierno para restabelecer, en un clima de convivencia.